¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos trajeron Biblia? Ahí me comenzó una serie de mensajes, están todos en nuestro canal de YouTube. La semana pasada yo tuve el privilegio de compartirles la palabra de Dios y hoy voy a continuar con esa tarea. La enseñanza del domingo pasado se llamó Pon tu diligencia en el lugar correcto. Es que yo, hay mucha gente, ¿te acuerdas que Jesús en Mateo 6, 33, Jesús le está enseñando a sus discípulos y le dicen, oigan, ustedes no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a vestir. Preocúpense más bien por buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, o sea, el vestido, la comida, la esposa, el esposo. Jesús le dijo, no se afanen, porque dice, porque los no creyentes se afanan con todas estas cosas, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que ustedes necesitan. El Padre sabe que ustedes la necesitan y nosotros tenemos un Padre bueno que las va a suplir todas a su tiempo. Y es que mucha gente piensa que ser diligente es trabajar sin descanso. Piensan que es tener dos trabajos, es acostarse tarde y levantarse temprano. Y ciertamente la diligencia tiene que ver, sí, con trabajar duro, pero cuando yo pienso en diligencia con respecto a Dios, pienso en dos palabras. Diligencia y pienso en dos palabras. Pienso en responsabilidad y confiabilidad. Si hay personas diligentes que no son confiables. Hay personas diligentes que no son responsables. ¿Sí o no? La diligencia tiene que ver con trabajar duro, pero no es el todo. Y Dios está buscando, los hemos estado viendo, hombres diligentes para confiarles sus diseños. Porque es que como iglesia, nosotros y como creyentes, todos tenemos una responsabilidad con lo que recibimos de Dios. Como esposo tenemos responsabilidades, como hermanos, como hijos, como padres, como amigos, como creyentes para con el mundo. Tenemos responsabilidades. Y Dios está buscando gente diligente para establecer su reino. ¿Qué es su reino? Paz, gozo, justicia. ¿Qué más? Porque cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos muchas veces como pensaron los que crucificaron a Jesús. Es conquistar un imperio. Y lo que Dios y el reino de Dios está interesado en conquistar corazones. ¿Cierto? Entonces Dios está buscando hombres diligentes para confiarles sus diseños. Mira, Marta y María. Ustedes conocen a Marta y a María. Y a su hermano Lázaro. ¿Cierto? Marta y María nos dan una foto perfecta de lo que no es diligencia y lo que es diligencia. Ustedes saben la historia. Dice que Marta fue muy diligente en cocinar el asopado. Marta fue muy diligente en hacer el patacón. Marta fue muy diligente con respecto a la cocina y a los preparativos de aquel entonces. Pero de la diligencia que nosotros estamos hablando no es de ese tipo de diligencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la diligencia tiene que ser discernida. Tenemos que discernir en dónde ponemos o aplicamos nuestra diligencia. Y el único que puede ayudarnos a discernir qué verdaderamente es importante en este tiempo hoy es el Espíritu Santo de Dios. Porque bien claro Jesús lo dijo. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Hay gente diligente que nunca van a poder experimentar el reino de Dios y su justicia. Y ustedes saben, Marta y María nos dan esa foto clara del tipo de diligencia de la que estamos hablando. Saber discernir los tiempos. Saber discernir los tiempos. Ecclesiastes 3 dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, tenemos que aprender por el Espíritu de Dios a discernir. Porque para un creyente la diligencia es obedecer rápidamente lo que Dios ha revelado que es su prioridad. Para un creyente la diligencia es obedecer rápidamente lo que Dios ha revelado que es su prioridad. Obviamente Marta no estaba alineada al tiempo. ¿Cierto? Por lo menos en aquel entonces después vemos una transformación. Porque déjame decirte que hay esperanza. No importa si tú en una temporada de tu vida no fuiste diligente o te enfocaste en cosas que verdaderamente no eran las cosas que tenías que afirmarte o hacer en ese tiempo. Hay esperanza para ti. Hay esperanza. Porque Dios es un Dios que da oportunidades. Porque la palabra de Dios dice que su gracia es nueva. Que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo la vida de Ana. ¿Cuántos se recuerdan? La vida de Ana. ¿Te acuerdas de Penina? Sí. La semana pasada estuvimos viendo su vida en Primera de Samuel. El capítulo 1. Ustedes saben, está la enseñanza en YouTube. Cómo Ana tuvo que romper con un ciclo. ¿Cierto? Con un ciclo y enfrentar, escuche, Ana tuvo que romper con un ciclo y enfrentar su situación para salir de su condición. Ana tuvo que romper con un ciclo para salir de su condición. Ella tuvo que enfrentar la situación. ¿Cuál era la situación de Ana? Siguiente. Dice que el cana tenía dos esposas y todos los años, por muchos años, subían al templo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el proceso de subir al templo, Ana o Penina se burlaba de Ana. Esa es la situación. Esa es la situación de Ana en Primera de Samuel. No era una fase. Dice que año tras año ocurría lo mismo. Penina se burlaba de ella. ¿Y cuál era la condición de Ana? Era estéril. No tenía hijos. Entonces, tenemos la situación. Tenemos la condición. Y la semana pasada con esa historia aprendimos que Ana nunca dejó de ir a la casa de Dios. Y hablamos de la necesidad que tenemos como cuerpo, como iglesia, de congregarnos. Y de lo que debe suceder cada vez que nosotros nos reunimos. Y hablamos de la coinonía horizontal y la vertical. Eso está en YouTube. Vimos como Ana no se quedó en la casa. Ella pudo haberse quedado. Ay, yo no voy para allá. ¿Para qué? Lo mismo. Para que esta se burle de mí y el otro no hace nada. Y el sacerdote me mira de medio lado. Es más, ni el pastor, ni me saluda el pastor. Ana hubiese tenido mucho que le daba el derecho de quedarse tranquila en su casa. Pero Ana entendió algo. Ana entendió que Dios en su situación quería enseñarle su condición a través de una revelación. Ana entendió que Dios, a través de su situación, ver su condición y recibir revelación. Dice que Ana se levantó y oró. Uno de esos días, un año de esos, dice que se levantó y oró. Aprendimos y vimos como Ana, después de un día de esos, ofrecieron los sacrificios, cantaron las alabanzas, recogieron los diezmos y las ofrendas. Y ella dijo, espérate un momentito. Yo no voy a permitir que siga pasando el tiempo y yo quedarme estancada en esta situación, con esta condición. Ella dijo, me voy a levantar y voy a orar. Y nosotros entonces vimos a través de su historia la necesidad que tenemos, si queremos ver cambios, de levantarnos y orar. Y no fue cualquier oración, fue una oración muy específica. Porque ustedes han aprendido y nosotros tratamos de enseñarles que la oración debe ser específica. Tú te imaginas ahora que Ana se hubiera levantado y hubiera dicho, Señor, vengo delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que tú me quites del camino a el cana. Señor, que tú arregles o desaparezca. ¿Cómo es que dice un refrán pentecostal? Dice, Señor, tócalo o elimínalo. Esas oraciones, ¿cierto? Ella se pudo haber parado a orar sin tomar responsabilidad. Y vimos cómo necesitamos tomar responsabilidad por nosotros, por nuestra situación, por nuestra condición. Específicamente, ella no culpó a nadie. Ella no culpó a Dios, ella no culpó a el cana, ella no culpó a penina. Ella tomó responsabilidad por ella. Y ustedes pueden ver esa oración. Oh, Señor, mírame a mí, que soy una mujer humillada delante de ti. Señor, mira mi condición. En ningún momento yo leo en la palabra que ella dijo, mira la condición del cana. Oh, Señor, ella, su oración fue personal entre ella y Dios. Ella tomó responsabilidad de su condición. Dice que cuando el sacerdote la vio orando, la acusó de estar borracha. Y vimos cómo la religión en muchos casos nos pone barreras o límites para que no podamos llegar a Dios. Nos dan requisitos, porque eso es la religión. Son muchas reglas y requisitos que les proveen al que las cumple acceso a Dios. Pero eso no es verdad, porque la barrera en Cristo está abierta para que todos podamos entrar. ¿Cierto? Ella, a través de su situación, recibió esa revelación. Ella dijo, no, 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 hasta aquí llegó la cosa. Yo necesito recibir algo de Dios. Y yo llevo mucho tiempo en esto, así que le voy a meter mano a algo diferente. Y el diligente hace algo diferente. Ella rompió aquel ciclo. Aprendimos que en la presencia de Dios, donde aprendemos a lidiar. Oye lo que te voy a decir. Aprendimos la semana pasada. Usted puede ir a YouTube. Que en la presencia de Dios es donde aprendemos a lidiar con las críticas. Con los juicios y con la oposición. Porque él la juzgó. Le dijo, está borracha. ¿Hasta cuándo? Digiere tu vino. Y él le dijo, oh, espérate un momento, señor. Ella dijo, no, no, no. Tu sierva es una sierva que está delante de Dios, humillada. Y le estoy pidiendo algo a Dios. Ella supo cómo responderle a esas voces. Porque es en la presencia de Dios donde únicamente tú puedes ser equipado. Con sabiduría para callar las altimañas del enemigo. Del error, dice la palabra. Dice que nosotros derribamos toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cierto? Es en su presencia que yo aprendo a lidiar con las críticas. Ay, con las voces de condenación. Porque todos los que estamos aquí tenemos un, ¿cómo es que se dice eso? Una pata donde cogíamos. Todos tenemos un lugar donde cogíamos. Ah, pies de barro. Todos tenemos situaciones. Y hablamos de Penina, que Penina representaba esas voces del pasado, de condenación. Oh, tú no tienes hijos. No eres suficiente porque no tienes. ¿Se acuerdan? Ok. Y por último vimos que la diligencia de Ana, de la diligencia de Ana nació un profeta. Y allí terminamos nosotros. De la diligencia de Ana nació un profeta. Y mientras estábamos adorando, el Señor me dijo que te dijera. Que la próxima generación de ministros depende de la diligencia de nosotros. También el Señor me dijo que el futuro de Israel estaba escondido detrás de una mujer estéril. El Señor me dijo que el futuro de Israel estaba escondido detrás de una mujer estéril. Yo me pregunto en esta mañana, ¿qué habrá escondido detrás de ti? Oh, no. Sí, 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 te lo voy a preguntar. ¿Qué habrá escondido detrás de ti? Porque el futuro de una nación completa estaba detrás de una mujer estéril. Oh, me pregunto, ¿qué habrá detrás de ti? ¿Qué habrá escondido? Porque Dios dice que nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Y que Él ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Y hay cosas que el hombre no puede hacer solamente Dios. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones, talentos. Entonces, me pregunto en esta mañana, ¿qué habrá detrás de ti? ¿Qué hay detrás de ti? Hay algo escondido de Dios en ti. ¿Sí o no? ¿Ustedes conocen mi situación? Muchos de ustedes conocían mi situación. Yo sufría de una condición y me llevó a una revelación. Pero ya mismo hablamos de eso. Es que me emociono. Es que me emociono. Porque es que yo antes me emocionaba con unas estupideces. Oye, yo me emocionaba con unas estupideces, hermano. Que eso era terrible. Oh, pero hoy lo único que me emociona a mí. ¿Sabes qué me dijo el Señor esta mañana? Pastor, yo soy el príncipe de los pastores. Oye, oye, oye lo que me dijo. Me enamoró. ¿Tú sabes qué me dijo el Señor esta mañana? Yo soy el príncipe de los pastores. Me dijo, apacentar la gracia de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. Y Dios me dijo, yo soy el príncipe de los pastores. Y yo le digo, wow, Señor, un príncipe. Oh my God, qué privilegio. Y cuando venga el príncipe de los pastores. Yo dije, oh my God. Y eso me dio como un temor santo. Para predicar la palabra y ser quien yo soy. Y decirte que hay algo escondido detrás de ti. Y hay algo que Dios puso allí. El futuro de Israel. Había un profeta detrás de esa mujer estéril. Qué tremendo. Oh my God. Ay Dios mío. Yo me pregunto. ¿Qué habrá detrás de ti? Porque las cosas que, ojo no vio. Ni oído o yo. Son las que Dios tiene preparadas. Para los que le aman. Para los que le aman. Hoy hay más de parte de Dios. Nosotros no lo hemos visto todo. No. Ok. Ok. Vamos aquí. Te dije lo que tuvo que hacer Ana. Ok. Situaciones que revelan condiciones. Situaciones que revelan condiciones. La situación donde yo me encontraba aproximadamente. Oye lo que hace. Aproximadamente siete años. Les voy a hablar de la situación donde yo me encontraba. En las calles en mi adicción. Después de haber abandonado a mi familia y a mis hijos. Homeless. Incapacitado para tomar ninguna decisión. Solo. Aislado. Atado. Esa situación revelaba la condición de mi corazón. Y era que yo entendí. Y hoy entiendo. Que yo. Fui. O nunca recibí. O nunca viví. Un proceso. De madurez. Yo era. Detrás de esa situación. Lo que había era inmadurez. Detrás de esa situación. ¿Cómo un hombre puede en su egoísmo abandonar familia? Tomar tan pobres decisiones. Había inmadurez. Había egoísmo. Había una necesidad de satisfacer. De curar. De sanar un dolor. Había inmadurez. Una persona inmadura. Es aquella persona que se quedó estancado. En la etapa de bebé. O de niño. La mayoría de nosotros. No crecimos. En hogares. Funcionales. Donde el centro. Era la verdad de Dios. Donde el centro. Era el amor incondicional. No. La mayoría de nosotros. Todos nacimos en hogares. Muy mal estructurados. Y se desarrolló una condición. Nosotros nos gusta ponerle nombre. Un corazón huérfano. Donde no recibimos esas cosas que se supone que hubiésemos recibido. Porque la familia fue instituida por Dios. Porque a través de la familia el reino se extiende y se expande. En la tierra. Ustedes saben eso. Y yo te voy a decir. Hay gente. Que hoy se encuentran en la situación donde yo me encontraba hace siete años. Entonces te voy a dar el título de la enseñanza. Hay esperanza. Sé diligente. Hay esperanza. Sé diligente. Hay gente que ha perdido empleos. Matrimonios. Hijos. Oportunidades. Hay gente que se han convertido en adictos. En alcohólicos. En trabajólicos. En iracundos. En compradores. En jugadores. Y esa situación. Está apuntando a una condición. La situación donde muchos nos encontramos hoy. Es el resultado de una condición. Pero hay esperanza. Sé diligente. La situación apunta hacia la condición. Y la condición apunta hacia la revelación. Porque fue necesario para mí. Llegar hasta el final de aquella condición. Para recibir una revelación. Que todo aquello que yo estaba buscando en tantas cosas. Solamente lo podía recibir. A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y de su amor para conmigo incondicionalmente. Y Dios está en el negocio de querer revelarse en nuestras vidas. Quizás tú conociste al Señor como salvador. Pero Él quiere revelarse como sanador. Quizás tú lo conociste como sanador. Pero Él quiere revelarse como salvador. Quizás tú lo conociste como salvador. Pero Él quiere ser tu consejero. Porque tú no has conocido gente. Que dicen que Jesús es su salvador. Que Jesús es su consejero. Digo que Jesús es su salvador, su sanador. Pero no lo conocen como consejero. Yo no lo conocía como consejero. ¿Y tú? ¿Cómo querrá Dios revelarse a tu vida en estos tiempos? Es una pregunta. Quizás como resurrección. Quizás Dios quiere revelarse a tu vida como resurrección. Quizás como el lucero de la mañana. Quizás como el príncipe de paz. Hay esperanza. Sé dirigente. Entonces la situación revela una condición. Y la condición nos lleva a una revelación. ¿Cierto? A ustedes en el pasado, ustedes llegaron al final de su camino y se dieron cuenta. Una revelación divina del cielo. Salieron de su negación. Salieron de su ignorancia. Y se apropiaron de una verdad. Porque la revelación trabaja como si tuviera una puerta cerrada. Delante de ustedes. Y el Señor te dice. ¿Estás listo? Estoy a punto de revelarte algo. Y Él abre la puerta. Porque Dios es el único que puede abrir esa puerta en el corazón del hombre. Y traer luz. El Espíritu Santo. Ok. ¿Cuántos quieren escuchar una situación bíblica? Bíblica. Ya les hablé un poco de mí. Vamos. Bíblica. Una situación. Ok. Acompáñame. Juan 9 del 1 al 3. Juan 9 del 1 al 3. Aquí hay una situación. Al pasar Jesús. Vi a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo. Rabí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Allí hay una situación. Allí hay una situación. Jesús pasó por allí. Y vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea. Esa es la condición. La situación es la pregunta de los discípulos. La situación era la de los discípulos. La condición era ceguera. De nacimiento. La situación la tenían los discípulos. ¿Sí o no? Entonces Jesús le dijo. Tranquilo ahí. No te vayas para allá. El asunto no es ese. No fue su padre. No fue. Sino que a través de esta condición. Yo voy a traer revelación. Porque dice muy claro ahí. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Manifestaciones del reino de Dios. Los discípulos ocurren cada vez que nosotros enfrentamos situaciones. Vemos las condiciones y llegan revelaciones. Amén. ¿Hace sentido eso? Otra situación. Les hablé de Marta y de María. Entonces vamos a hablar de Lázaro. Lázarito. Vamos a decirle Lázarito para ver en familia. Jesús. Le dicen. Jesús, Lázarito. Está enfermo. Ahí está la situación. Ah no. Le dijeron. Porque nosotros a veces queremos venir a manipular a Dios. Le dijeron las hermanas. Jesús. Al que amas. Está enfermo. Tremenda situación. Ajá. No se parecen a nosotros. Al que amas está enfermo. Entonces ahí está la situación. Esa situación lo llevó a morir. Muerte. Condición. Como muchos de nosotros. Que la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. La condición de nosotros eran muertos. ¿Sí o no? Como Lázaro. Situación. Condición. Revelación. Jesús se tardó más de lo normal. Como a veces suele pasar. Como a veces suele pasar. Él no se adelanta. Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Por eso es que nosotros. Que estamos aprendiendo diligencia. Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Porque Dios no llega tarde. Tú llegaste temprano. Jesús al que amas está enfermo. Murió Lázaro después de un rato. Jesús le dijo tranquilo. Me es necesario revelarme como la resurrección. A Marta. A María. Y a toda esta aldea. Te tengo una noticia. Te tengo una noticia. Hay cosas en tu vida que van a tener que morir. Hay cosas. Que tú estás orando. Y el Señor a través de esta palabra. Te dice. Es necesario que muera. Para que viva. Para que me conozcas como resurrección. Y vida. Hay situaciones. Que revelan condiciones. Para traer revelaciones. Yo no sé tú. Yo no quiero vivir en mi razón. Ni en mi propia inteligencia. Yo quiero vivir en la revelación. De Dios para mi vida. En la manifestación de su obra en mí. Otra situación. Rapidito. Marcos 4. El 35 al 41. Aquel día. Llegó la noche. Les dijo. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud. Le tomaron como estaba. En la barca. Y había también con él. Otras barcas. Pero se levantó una gran despertada de viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Situación. Él estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron. Maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose. Reprendió al viento. Y dijo al mar. Calla. Enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. O calma. Y les dijo. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron en gran manera. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mal. Lo obedecen. Ahí está la situación. Jesús le dice. Muchachos. Necesitamos que ustedes reciban la revelación del cielo. Porque yo he venido del cielo. Enviado del Padre. Para revelarme a ustedes. Y eso lo voy a hacer. A través de situaciones. Y condiciones. Para que ustedes aprendan a recibir revelaciones. Y ya no vivan por el conocimiento. Sino vivan por la revelación divina. Entonces. Vamos para el otro lado. Él generó una situación. Dice. Los que estudian. Dice que él se fue. Los envió. Y se fue para una montaña oral. Y dicen que esa montaña. Allá en Israel. Está en un lugar alto. Y el lago se ve. Porque nada se escapa. De la visión. Y del control. Y de la mano. De Dios. Cuando Jesús te dice. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. No importa lo que pueda estar pasando. Dios va a cumplir su propósito. En tu vida. Si Dios dijo pasemos al otro lado. Usted va a llegar al otro lado. Y es que nosotros hemos aprendido que Dios nos habla a través de la Biblia. A través del cuerpo de Cristo. Y a través de situaciones. Si no pregunten al pastor Jaime García. Que Dios le habló a través de una situación. Mira. Esta era la situación. Ahí en Don. Desde las 7 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. Pa, 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 pa. Y Jaime dice que las horas no pasaban. En ese palo, chavo. Dios le estaba tratando de revelar todo lo que hoy ese hombre tiene. A través de aquella situación. Pero cuando tú estás en la situación. No puedes ver la revelación. Porque la revelación es algo que no puede ser generada por la inteligencia humana. Ni el conocimiento. La revelación de Dios. Es de Dios. Entonces. Generó la situación. Para llegar a la condición. Y tú sabes cuál era la condición de los discípulos. Maestro. No tienes cuidado de nosotros. Y esa es la condición de muchos de nosotros. Hoy en la situación que estamos viviendo. No creemos. Que Dios. Es bueno. Que Dios tiene cuidado de nosotros. No lo creemos. Por lo que yo empecé a decirte temprano. Porque la responsabilidad de nuestros padres. Fue amarnos incondicionalmente. Y al no tener esos padres. Esos ejemplos. Esa gente en nuestras vidas. Dándonos. Poniéndonos esas cosas. Nosotros desarrollamos un sistema de creencias. Entonces. Cada vez que vienen. La inmadurez. Dice. Es muy difícil para mí. Porque en las etapas de la madurez. Muchos de ustedes que vienen aquí los sábados. Saben. Que la etapa de niño. El niño debe aprender a hacer cosas difíciles. A expresar cómo se siente. Y la mayoría de nosotros no tuvimos un hogar donde pudiéramos hacer eso. Entonces. Cada vez que estamos viviendo conflictos. Hoy como adultos. Ya casados y con hijos. Y muchas posiciones. No tenemos. La revelación. Del amor incondicional. Del padre. Y cada vez que nosotros nos encontramos. En medio de una tempestad. Le decimos. No tienes cuidado de mí. Bendices a fulanito. Pero a mí no. ¿Sí o no? Entonces. La situación. Está revelando una condición. Porque Dios te ama tanto. Que quiere traer revelación. A tu vida. ¿Amén? Entonces temieron en gran temor. Y se decían el uno al otro. Ay. ¿Tú te imaginas eso? Ay. 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 ¿Tú te imaginas ese asunto en el barco? En la barca. Con Jesús. Ellos estaban como que. Y entonces. ¿Quién es este? ¿Qué cosa es esta? Porque. Dios. Dios ama eso. Dios. Eh. En las palabras ingleses. Our God. Is an awesome God. Esa palabra. Awesome. Esa palabra es awesome. Es como de. Ah. Como wow. Como I'm God. Ah. Como un león así. Ah. I'm God. A él le gusta eso. Dice. Yo soy Dios. Y fuera de mí. No hay ninguno. Amén. Entonces hay situaciones. Que van a revelar condiciones. Que la religión. No tiene. Cómo resolver ese asunto. No este. Tal cosa. No. No hay. De verdad que no. Tiene que ser por revelación. Tiene que ser por revelación. Y les dijo. ¿Por qué estáis así amarentados? ¿Cómo no tenéis fe? La condición. Era una incapacidad para recibir. Amor. Cuidado. No, no. Tranquilo. Esa era mi palabra favorita. Déjame y te ayudo. No, no. Tranquilo. Incapacitado. Para recibir. Amor. Ni nada bueno. Ustedes saben. En Donkland. En Donkland. Todos los lunes. Usted recibe por lo menos 100 abrazos. Por lo menos. Y yo tenía una incapacidad para recibir el abrazo de un hombre. Imagínate tú. Entonces la situación de estos discípulos. Reveló la condición de sus corazones. Y está bien. Está bien. Está bien en el lugar donde estamos. It's okay, man. It's good, bro. It's okay. Porque la otra condición es que tú quieres aparentar que lo tienes todo bajo control. Entonces ni lo uno ni lo otro. Y Dios anhela revelarse a nuestras vidas. Dice que hay tesoros. Oh, hay tesoros. Dios dice que. ¿Cómo es que dice ese versículo? Dice que la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Tú sabes que. Que como detrás de Ana había un profeta. Que iba a bendecir a toda una nación. Y finalmente iba a juzgar. Y iba a ordenar o a ungir al rey David. Detrás de tu situación, con tu condición. Hay una revelación. Que no es para ti. El hecho de que tú conozcas a Dios como padre va a bendecir a tu generación. A tu nena. A tu nene. Tu diligencia. Va a bendecir a una generación. Pero nosotros, por lo mismo que estamos hablando, como nos recibimos. La mayoría de las veces se trata de nosotros nada más. Y somos una generación de personas muy inmaduras. Y Dios nos está llamando a madurar. A madurar. Porque Dios está pensando en tus hijos. En tu esposo. En tu esposa. Dios está pensando en otra gente que va a ser impactada. Con tu diligencia. I wonder. I wonder. Que habrá escondido. Detrás de ti. Esa es mi mayor propósito. Oh my God. Yo te digo. Mira. Porque yo sé cuántas cosas habían en mí. Yo sé cuántas cosas oscuras habían detrás de mí. Cuando yo estaba sentado detrás de aquel basurero sin esperanza. Y mi mayor pasión. Y mi mayor propósito. Es vivir para seguir descubriendo. Cuán grande es Dios. Cuán bueno es Él. Y la mayoría del tiempo Dios mira. Dios dice. Oh my God. Dice. ¿Quién es? ¿Cómo es esto Señor? Yo quiero vivir siempre sorprendido por mi papá. ¿Cuántos quieren vivir sorprendidos por su padre? A eso nos está llamando. El Señor. Como Él no cambia. En Él no hay sombra de variación. Toda buena dádiva y don perfecto proviene del Padre. De las luces en donde no hay sombra de variación. Dios siempre es el mismo. Siempre ha sido el mismo. Nunca va a cambiar. Él está sentado en su trono. Él es Dios. Te ha hablé de la situación del ciego. Bueno. La condición era el ciego. La situación era la de los discípulos. Que estaban. Oye. Se desenfocaron. Muy inteligente. Para averiguar de quién era el asunto. Ay. ¿Cómo se parece a alguno de nosotros? Que somos muy diligentes. ¿Ah? ¿Quién pecó? La diligencia aplicada en el lugar correcto. ¿Quién pecó? Pero dime. Entre tú y yo. Yo no le digo a nadie. Ah, no. Ey. Sí. Sí. ¿Quién vamos a poner? Hola. Ay, Dios mío. Ay, señor. Déjame tomarme este poquito. Dormir. ¿Quién pecó? Oye, ¿usted no ha visto un chismoso diligente? Ellos llaman temprano por la mañana. Ellos llaman temprano. Ajá. ¿Y cómo maneciste? ¿Y qué? ¿Te llamó anoche? ¿Hablaste con él? ¿Chismoso diligente? ¿Eso es cosa seria? ¿Qué tú crees, ojito? Ah, para hablar. Ah, no, no, no. Este. No, le ponen un sazón cristiano. Me interesa la condición de su corazón. Ay, padre. Que Dios es fiel. Esto es ser cristiano. Sí. Ay, Dios mío. Que Dios los coja confesados. Ajá. Ok. Vimos la situación del discípulo con los discípulos. Tremenda situación. Se desviaron. Eh, se distrajeron. Eh, se distrajeron. Pero de lo que yo quisiera hablarles el resto del tiempo que tenemos. Eh. Búscame Hebreos, capítulo 6, versículo 11 al 12. Ay, sí, 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 sí. Hebreos 6, del 11 al 12. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo. Para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. Es decir, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar, ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios. Porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Ese es el versículo que hemos estado utilizando. Ustedes, ¿ya lo subrayaron en su Biblia? ¿Ya lo subrayaron en su Biblia? Es necesario. Dice así. Eh. Ustedes creen verdaderamente que detrás de su diligencia está la bendición de la próxima generación. Es real. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos planes y propósitos. ¿Y sabes qué? Que no es de nosotros. Ese es el propósito y siempre ha sido el propósito de Dios. Siempre ha sido. Donde nuestros hijos puedan crecer. Donde nosotros podamos ser entrenados. si detrás de Ana había un profeta. La palabra de Dios dice que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado porque Él es Dios porque Él no comparte su gloria. Él quiere que siempre nosotros vivamos sorprendidos de su bondad de su gracia. Con este asunto del pecado y lidiando con el pecado porque hay que hablar de eso. Hay que hablar de yo todavía peco. Y de muchas maneras. Tú también. Lo que pasa es que de pronto es diferente el pecado. ¿Cierto? Y en lidiando con el pecado nosotros tenemos que aprender a discernir las voces que escuchamos. Mientras usted esté en este cuerpo usted va a seguir pecando. Pero si usted alimenta Pablo Pablo lo explicó bien. Pablo dijo mira hay una lucha en mí como dos perritos dos pitbulls al que más yo alimente va a ganar. Imagínate el espíritu y la carne como dos perritos. ¿Cuántos tienen perritos? O quizás están cuidándole un perrito a alguien. ¿Cierto? Alimentamos el espíritu con la palabra de Dios con la oración siendo diligentes en perseverar en esta gracia que Dios nos ha dado. Es aquí dice la palabra de Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Ah? y entonces lo demás que es esperen un momentito además decirte es aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo y lo demás entonces ¿qué es? ¿Será que nosotros pasamos la mayoría del tiempo escuchando voces diferentes a la voz de Dios? ¿Será que nosotros perdemos mucho tiempo en la lucha esa será que necesitamos revelación de la gracia de Dios será que verdaderamente necesitamos conocer su corazón y cuán bueno verdaderamente Dios para con nosotros la grandeza la magnitud del amor de Cristo Pablo no encontrando otras palabras para hablar de este misterio o de esta revelación dijo ni lo alto ni lo profundo ni pecado ni persecución podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús denle un aplauso al Señor por favor ok primera de Samuel 3 del 1 al 9 dice así Samuel acuérdense Ana tuvo que lidiar con Penina con Elcana con el sacerdote Lee ella entendió y hoy nosotros estamos entendiendo que fue su condición que fue su situación que la llevó a reconocer su condición delante de Dios para recibir revelación y entonces en el capítulo 3 de Samuel entra esta historia este ejemplo de los que perseveraron Ana perseveró fue diligente como nos dice Hebreo que nosotros debemos seguir el ejemplo de los que no fueron perezosos sino que se extendieron e hicieron lo que tenían que hacer y decidieron poner toda su pasión y todas sus fuerzas en buscar a Dios y no conformarse a un cristianismo mediocre sino que verdaderamente pusieron su mirada en Jesús y empezaron a lidiar con las cosas que estamos hablando hoy de su pasado y todo ese asunto porque eso es real no hay pasado tan oscuro que Dios no pueda perdonar hay esperanza ser diligente primera de Samuel 3 1 el 9 entonces venimos aquí donde el muchacho Samuel que todavía era joven servía al Señor bajo el cuidado de Elí en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones o mejor dicho como lo que estamos hablando hoy las revelaciones no eran frecuentes Elí ya se estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación Samuel dormía en el santuario del Señor Samuel dormía en el santuario del Señor y se encontraba donde se encontraba el arca de Dios ay Dios mío déjame preguntarte una cosa ahora en donde tú duermes duermes tú en la voluntad de Dios duermes tú en la voluntad de Dios porque déjame decirte yo te dije que diligencia no es buscarse dos trabajos no no está bien que madrugemos mi pregunta hoy es se lo hago en inglés o en español ¿te crees que es ok si duermo un poco en la voluntad de Dios ¿puedo dormir en la voluntad de Dios? ¿puedo dormir en la voluntad ¿puedo dormir? este hermano este hombre dice que Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios ¿sabes qué? que hay mucha gente aquí hoy que necesitan escuchar esta palabra men por favor échate un sueñito Dios sigue siendo Dios Él está en su trono Él está en su trono no porque es que tú lo entiendes aprende a descansar en la voluntad de Dios aprende a descansar búsquete un lugarcito en la casa de Dios ay 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 búsquete un lugarcito en la casa de Dios en su santuario búsquete así en tu corazón allí un lugarcito donde hey puedes escuchar que Él te ama que no tienes que hacer nada para ganar su amor porque Él lo hizo todo para ganarse su corazón sí entonces Samuel dormía Elisa estaba quedando ciego no tenía visión no tenía la revelación cierto la lámpara de Dios todavía estaba encendida la lámpara de Dios todavía está encendida déjame decirte hay esperanza sé diligente la lámpara de Dios todavía está encendida otra vez la lámpara de Dios todavía está encendida el Señor llamó a Samuel y este respondió aquí estoy déjame decirte una cosa fue un proceso de diligencia de Ana y Ana dice que durante un tiempo no subió con su marido usted está ahí del capítulo 1 al 3 está toda la historia usted lo puede leer pero dice que ella se quedó amamantando a Samuelito y yo te voy a decir algo ustedes saben el amor de una madre ok yo sé que con la diligencia que Ana me enseñó en el capítulo 1 yo estoy seguro que Ana año tras año le decía le empezó a hablar a Samuel y le dijo Samuelito tú no eres cualquier cosa déjame decirte lo que pasó conmigo Samuel Ana empezó a decirle Samuel tú eres escogido de Dios tú eres escogido de Dios Samuel viene un tiempo yo te voy a entregar te voy a poner en el templo te voy a decir algo si la mamá era puertorriqueña le decía las malas costumbres corrompen no te juntes con esa gente Ramoncito si me entero que tú estás durmiendo en el cuarto del sacerdote Lee Samuel te vas a buscar un problema conmigo te voy a buscar así decía María que me entere yo Ana yo creo que Ana empezó a hablarle a Samuel desde muy temprano decirle hijo tú no eres cualquier cosa ella eso es lo que debió haber recibido todo el que está aquí desde el principio él no tuvo problemas en dormir pero la mayoría de nosotros tenemos problemas en descansar no sabemos lo que es el descanso porque no sabemos ni hemos recibido la revelación del amor incondicional de Dios que dice que tú no tienes que hacer nada que Dios lo hizo por ti mi hermano con esa revelación duerme cualquiera él dice que él dormía y que Dios lo empezó a llamar déjame ver la mamá de Samuel antes de dejarlo en el templo le leyó la cartilla como dicen en Colombia le leyó la cartilla esto es lo que hay le cantó las tablas la mamá de Samuel antes de dejarlo con aquel sacerdote con aquel sistema le dijo mira muchacho usted no pertenece a este sacerdocio usted pertenece a la gracia usted pertenece a un nuevo llamado usted pertenece a una nueva generación yo estoy haciendo algo Samuel ni se te ocurra prestarle el oído a las voces de la religión oh sí oh sí le leyó las tablas déjame contarte lo que hizo Dios conmigo déjame y te cuente un poquito del sacerdote Eli para que lo conozca cuídate recógete mami decía recógete yo me imagino que los consejos los consejos de su mamá de esa mamá para el hijo eran así los consejos debieran ser ey que no se ponga el sol sobre tu enojo ey cuida tu corazón porque él van a la vida ey acuérdate Dios primero y él no tuvo problema Damián él no tuvo problema no porque recibió Damián Samuel recibió de su mamá intrusión y amor incondicional ustedes que han hecho madurez en donde aprendemos nosotros a confiar en los pechos de la madre y tú sabes que dice la palabra de Dios que Ana no subió hasta que se cumplió el tiempo y lo destetó o sea que Samuel aprendió a confiar en los pechos de su madre y la mayoría de nosotros no tuvimos pechos donde aprender a confiar y por eso nos ha costado tanto tanto aprender a confiar en Dios pero Dios quiere revelarse a tu vida como padre como consejero como sanador como abogado ay como abogado como abogado como abogado abogado fiel y justo alguien que se para en la brecha por mí y me defiende Dios quiere revelarse como todas esas cosas y mi pregunta hoy para ti es ¿cómo Dios querrá en este tiempo revelarse a sus hijos? como Dios el salmista conoció ¿tú sabes que dijo el salmista David? dijo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú Jehová me haces vivir confiado y tú sabes que el Señor me habló hay cosas hay cosas para ustedes que están en la voluntad de Dios para ustedes que están aprendiendo este nuevo estilo de vida para ustedes que están rompiendo con sistemas religiosos ustedes que van a cambiar una cultura ustedes que Dios los está llamando como profetas hay cosas que Dios va a hacer mientras tú duermes en su voluntad ¿no me crees? ¿sabes qué? Génesis en el capítulo 2 dice que Jehová hizo caer en un profundo sueño al hombre quien Jehová hizo caer en un profundo sueño al hombre y empezó a trabajar en el hombre mientras él dormía porque cuando tú estás en la voluntad de Dios tú puedes dormir seguro y confiado que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar dice que el hombre cayó en sueño él le abrió el costado sacó una costilla y formó a la mujer y hay cosas que Dios va a hacer en tu vida es más tú has querido y tú has hecho todo lo posible por permanecer despierto cuántos han luchado con el sueño alguna vez oye qué duro es eso mi hermano acaba y duérmete chico acaba y duérmete porque cuando tú luchas con el sueño pones en peligro la vida de mucha gente no solamente la tuya y hay cosas que Dios quiere hacer mientras tú duermes y descansas eso es de diligente oh sí eso es de diligente aprender a descansar esforzaos por entrar en el reposo de Dios Damián ¿por qué tú no cantas soy tu hijo agua padre y le ministramos el corazón a Dios y dejamos que él ministre de nosotros y creemos que las ventanas de los cielos se abren porque Dios ha hablado amén póngase de pie iglesia son tu hijo abba padre tú eres suficiente para mí camino de tu mano confío en ti tú eres tú eres tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo abba padre tú eres suficiente para mí para mí camino de tu mano y confío en ti y confío en ti tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo soy tu hijo abba padre abba padre tú eres suficiente para mí para mí para mí camino de tu mano y confío en ti tú eres tú eres mi principio mi principio y mi fin porque si ustedes siendo malos sabéis dar buenas tardes a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial os dará el espíritu santo a los que lo pidan esto no fue diseñado para hacerlo en nuestras fuerzas Cristo en mí la esperanza de gloria Cristo en mí diga Cristo en mí la esperanza de gloria oh espíritu santo de Dios gracias gracias por tu palabra señor gracias señor por lo que estás haciendo gracias señor por tu palabra gracias por esta casa gracias señor por este pueblo por esta comunidad señor que ha decidido levantarse creer confiar que tus propósitos son más altos que los nuestros señor enséñanos señor a caminar confiado señor señor aquí hay esposos que necesitan aprender a confiar aquí hay padres aquí hay hijos aquí hay hombres y mujeres que necesitan aprender señor y tú has creado una situación para revelar su condición con el fin de darles revelación señor yo te pido que esta semana hace una semana de revelación donde tú les reveles el amor que tienes para con ellos que tú les reveles señor tus propósitos eternos específicos reales señor yo te doy gracias señor porque sabemos señor que tus planes y tus propósitos se cumplirán todos en tu tiempo señor nosotros te amamos y te damos la gloria a ti señor pues solamente tú eres merecedor de ella señor llévanos con bien a nuestros hogares danos un domingo de coinonía una semana de revelación de unción de compromiso señor que podamos aplicar la diligencia en los lugares correctos señor que seamos como Samuel que a pesar de que el sacerdocio de Elí estaba pasando él fue diligente y se permaneció anclado arraigado a lo que muy probablemente escuchó de su mamá señor te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús amén amén denle un aplauso al señor su fidelidad aplausos de su mamá de su mamá